El gobierno de Nicaragua espera en los próximos días la llegada de vacunas anti-COVID-19 que serán enviadas bajo el mecanismo COVAX. La llegada que también anuncia ahí la doctora Etienne en la reunión con los cancilleres centroamericanos, habla de que en los próximos días El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua recibirán, recibiremos la primera entrega de la vacuna COVAX que ha facilitado la alianza Gavi. Y ayer dimos gracias a la alianza Gavi, a la OPS OMS y hoy volvemos a hacerlo porque agradecer, ser agradecido es un don de Dios, es como vivir las circunstancias difíciles sin perder ni la ternura, ni la paciencia, ni la fe, ni la prudencia y mucho menos la alegría. Agradecidos somos, es una bendición de Dios ser agradecido, ser reconocido y vamos a estar entonces pendientes de la llegada la próxima semana. Nosotros ya tenemos el día, la hora, pero queremos ser prudentes y vamos a informarlo el día antes previendo cualquier atraso, de manera que no se generen frustraciones porque no llega el mismo día, sino tal vez unas horas después. La funcionaria de gobierno detalló que ya tienen preparado el plan de ejecución y continuidad de la vacunación en el país. La vacunación que va adelante del programa con los pacientes de enfermedades renales crónicas, como hemos informado todos los días, así como los pacientes con cardiopatía, oncología también, pacientes de oncología y luego los mayores de 60 años con diabetes y con hipertensión aguda. Todo lo que puede ser un factor de riesgo, porque nos corresponde proteger la vida de los más vulnerables y en primer lugar quienes padecen enfermedades que de hecho ya ponen en riesgo su vida, tienen que ser inmunizados, si así lo solicitan, si así lo quieren, con prioridad. Marcos Medina, Noticias 12.